No he hecho nada, ¿sabes una cosa? Simplemente que tú tengas vista, bendito nuestro Dios y tienes respiración y tienes aire en su pulmón es suficiente para que tú digas Gracias a Dios porque estoy vivo Mientras estés vivo hay una oportunidad para que Dios haga algo diferente en tu vida Número 2 Guarda la palabra de Dios El versículo 6 de ese mismo capítulo He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyas eran y me lo diste y guardan, ¿qué dice ahí? y guardaron tu palabra ¿Sabe por qué se confunden muchos cristianos? ¿Por qué se confunden? Porque no están metidos en la palabra ¿Qué hizo Satanás con Cristo en la tentación? No trató de tentarlo ¿Y cómo lo hizo? Con la palabra la torció, ¿verdad que sí? Aleluya Y si Cristo no termina de decir, pero Cristo está dejando indicar, aleluya que, aleluya, estando allí al lado de su Padre celestial sabía lo que estaba escrito en la escritura No me venga con esa, aleluya con esa vaina Calaba Dios Calaba No me venga con esa vaina de que esto y que para acá que esto No, así dice la palabra de Dios Cuando usted conoce la palabra de Dios Aleluya y la vive en tu vida Yo quiero dejar de entender por más que el enemigo trate de confundirlo no podrá porque la palabra de Dios está saturada está ungida de parte de Dios Usted es Escúchame bien Usted es lo que lee y lo que escucha Así es Alaba Dios si puede Si usted está escuchando cosas perversas tu corazón se llena de perversidad Si usted está mirando cosas perversas se llena tu corazón de eso mismo de basura Alaba Dios si puede Pero si tú practicas mirar las cosas del Señor Aleluya Meterte en la palabra de Dios Aleluya y escuchar cosas que sean de beneficio a tu vida espiritual Veniendo nuestro Dios Sabes una cosa muchos años atrás yo dejé de estar leyendo el periódico Yo no dejé de leer Una cosa es que una gasta era de dinero Porque nada bueno se proyecta en un periódico Solamente las cosas negativas No es así Amén No es así O sea que perdimos tiempo en mirar el periódico Aleluya Y aquello que le gusta el horoscope Alaba Dios Yo no necesito psíquicos Ni el señal mío tampoco Alaba Dios Dios sabe quien yo soy Yo soy más que Agosto 29 de 61 Alaba Dios si puede Yo soy más que Virgo por si acaso Bendito es nuestro Dios Aleluya Yo soy cristiano Yo soy seguidor de Cristo El futuro mío Ya está hecho Con la palabra de Dios Ya está escrito En la palabra de Dios Bendito es nuestro Dios Dígate a los que Guantemercado Quiere dejarme ser Señor Reprenda a Guantemercado Y todos Alaba Dios Su demonio Alaba Dios si puede Yo conocí Yo conocí Aleluya En Nueva York Aleluya Yo no sé si yo lo testifiqué aquí Aleluya Una tal persona Que se llama Freddy Aleluya Lo llamaba Freddy el brujo Bendito es nuestro Dios Aleluya Era uno de los brujos Más grandes en Puerto Rico Aleluya Que le hizo trabajo A Tito Puente A Celia Cruz Bendito es nuestro Dios A todos estos artistas famosos También le hizo Alta Mercado Alta Mercado Un balerín Se vestía de mujer Y danzaba Alaba Dios si puede Alaba Dios si puede Se metió el decívico Porque parece que La danza No le dejaba a Chavo Así dice Por si acaso Señor Reprenda al diablo Aleluya Alaba Dios Y hace de eso Bendito es nuestro Dios Si no se arrepienta Aleluya Bendito es nuestro Dios Antes de que respire En última respiración En su pulmón Aleluya Si no se arrepienta Todavía tiene la oportunidad De arrepentirse ¿Sabe? Aleluya Porque el Dios Que yo le tengo Aleluya No tiene el límite De transformarlo Desde la cabeza Están con los pies ¿Cuánto lo van a Dios? Bendito es nuestro Dios Yo no lo puedo Yo no lo necesito Bendito es nuestro Dios Que Él me diga nada El futuro del verdadero cristiano Está en la palabra De Dios Aleluya Alaba Dios Guarda La palabra de Dios El cristiano verdadero Guarda y obedece La palabra del Señor Santiago 1.22 Dice Mas ser hacedores De la palabra Y no tan solas A oidores Engañándose A vosotros mismos ¿De qué le vale? Nuestra maestra Enseña aquí Una hora Está estudiando Dos horas Y ustedes Aleluya No aprendan nada ¿De qué le vale? ¿Cuánto lo van a Dios? Y que yo me pare aquí Una hora y media Y ustedes me están dando Las tijeras Para cortar Aleluya Y todavía No ha aprendido nada Por lo menos Las nenas saben ahora A dónde está el perrito Alaba Dios Al obedecer Su palabra Mostramos Nuestro amor Para con Dios Primera de Juan 5.3 Dice Porque este Es el amor de Dios Que guardemos Sus mandamientos Y sus mandamientos No sean penosos Él quiere que nosotros Sepamos de los mandamientos Y que los hagamos Vivos En nuestras vidas Aleluya Es necesario Hacer la voluntad De Dios Mateo 7.21 Dice No todo El que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Eso no lo digo yo Está en tu escritura Por si acaso Usted tiene una Biblia Aleluya Más el que hiciera La voluntad De mi Padre Que este Está en los cielos Alaba Dios Ahora escúchame bien Le voy a reventar Aleluya La bombita A muchos Aleluya La voluntad de Dios No cambió Cuando usted nació Nací yo La voluntad de Dios Está establecida En la escritura Desde el principio De la creación Alaba a Dios Si puede Y va a estar Hasta el final Alaba a Dios Si puede Bendito es nuestro Dios Hay gente que se piensa En la última Coca-Cola En el desierto Bendito es nuestro Dios Y piensa Nací yo Y yo voy a servirle A ese yo Que a mí me da la gana Y que se haga la voluntad mía Te equivocaste Wrong answer Te equivocaste Aleluya El Dios de la gloria Estableció desde el principio Mucho antes De que usted nació Y va a estar Mucho después Que usted parte De esta tierra Él le va a estar Y su voluntad Va a ser hecha Le guste O no le guste Alaba a Dios Si puede Ese pastor No me gusta tanto Lo primero Es que es un charlatán Siempre está haciendo A la gente reese Sorry for you Yo no voy a cambiar Ale Sigo orando Y ayunando A ver Sigo orando Y ayunando Bendito es nuestro Dios Yo no voy a cambiar Bendito es nuestro Dios Hace mucho tiempo Ya estoy hecho Hecho de la manera Que Dios me hizo Bendito es nuestro Dios Ahora hay que ser La voluntad de Dios No porque usted quiera Es porque es necesaria Es porque es palabra de Dios Un verdadero cristiano No se burla De la palabra No la desprecia Aleluya No la pone No la pone en segundo plano Le obedece La cumple La guarda Le da prioridad En su vida Hace una pregunta ¿Guardo yo la palabra de Dios? ¿Obedezco yo al Señor? Porque el verdadero cristiano Siempre se mete En la palabra Número tres Glorifica El verdadero cristiano Glorifica a Dios Versículo diez Dice así Y todas mis cosas Son tus cosas Y tus cosas Son mis cosas Y he sido glorificado En ella El mismo Cristo La segunda persona La Santa Trinidad Dice Todas mis cosas Son tuyas Y las cosas tuyas Son mías Aleluya Más el cristiano Actual El moderno Aleluya Dice Todas las cosas De Dios Son mías Y las mías Son mías Aleluya Alaba a Dios Si puede Toda nuestra vida El verdadero cristiano Toda parte de su vida Debe de glorificar a Dios Aleluya Alaba a Dios Cada vez que ellos Me preguntan Aleluya Y tu muchacho ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dos están de policía Aleluya El otro Perdón Una está de policía Otra está de De Stephanie Sherriss Aleluya Las muchachas están bien Mi hija está en Florida Con mi Con mi Con mi yerno Con mis dos nietos Aleluya Están gozosos De la manera que Dios Ha hecho tan milagros O sea que Aleluya ¿Sabe por qué? Porque toda parte De nuestra vida Debe de glorificar a Dios Aleluya Aleluya ¿Sabe? Lo más orgulloso Que me hace a mí Que cuando el jefe De los bomberos Aleluya El chief mismo Me llama Y me dice Aleluya Yo tengo un evento Y yo necesito Que tú hagas la oración De apertura Aleluya Eso es lo que me deja Integar a mí Que hasta el jefe grande Conoce que hay un pastor Alaba a Dios Alaba a Dios si puede Cuando alaban a Dios Todas partes de tu vida Debe de glorificar a Dios Bendito es nuestro Dios Aleluya Que cuando pasen por tu casa Escucha bien Cuando nosotros Estábamos en un apartamento Aleluya Bendito es nuestro Dios Que nadie sepa De las peleas tuyas Y de las palabritas Que se te zafan Se me zafó Eso siempre dice Se me zafó Mentira del enemigo No se zafan Ya tú lo tenías dentro Solamente lo sacaste Alaba a Dios si puede Aleluya Porque el que habla sucio Practica Esas palabras Yo no sé si ustedes Se van a estar de acuerdo De mí Aleluya ¿Cuántos de ustedes Oídos personas Que no saben Que están maldiciendo Y cuando maldicen Te choca los oídos Alaba a Dios si puede Que no sabe que mal F esto Y F aquello Y F aquello Y F aquello Pata de diente F Aleluya Bendito nuestro Dios Aleluya Pata de diente F ¿Qué es eso? Llanta F Alaba a Dios Y lo más Lo más triste Es cuando tengamos Unos padres Que llaman a sus hijos Y los maldicen Este F muchacho Alaba a Dios Yo estaba viendo algo En Facebook Aleluya Y no los puse Bendito nuestro Dios Aleluya Y los voy a poner Pero sabe una cosa Aleluya Cuando las personas Maldicen Bendito nuestro Dios Aleluya Dios lo toma Eso en serio Aleluya ¿Cuántos conocen A Chávez? ¿Sabe? Se murió No hace mucho ¿Verdad? ¿Sabe que Él maldijo A Israel? Él maldijo A Israel ¿Sabe cómo Él murió? Por dentro Porque Él dijo Desde el centro Desde el centro De mi vida Aleluya Yo maldigo A Israel Y se pudrió Por dentro Alaba a Dios Si puede Alaba a Dios Si puede ¿Cuántos conocen A Marilyn Monroe? ¿Sabe que? Aleluya Bendito nuestro Dios Le mandó Un profeta Bendito nuestro Dios Y le dijo Aleluya Que su vida Mandaba peligro Bendito nuestro Dios Que quería salvarla Para que ella Le cantara a Dios Bendito nuestro Dios Y ella le dijo Yo no tengo tiempo Para Dios Esa misma semana Bendito nuestro La encontraron muerta Hay un día Un grupo de rock Bendito nuestro Dios Que empezaron a cantar Aleluya Aleluya El highway to hell Bendito nuestro Dios Una autopista Al infierno Bendito nuestro Dios Aleluya Aquel cantante Que cantó ese corito Esa misma semana Cuando salió Le dijeron Tú sabes lo que tú estás haciendo El camino me importa Bendito nuestro Dios Yo voy a dejar el día La autopista Al infierno Lo encontraron Muerto Aleluya Aleluya Todo de nuestra vida Debe de glorificar A Dios Nuestro lenguaje Debe de glorificar A Dios Nuestro andar Debe de glorificar A Dios Nuestro bendimiento Debe de glorificar A Dios Nuestras malas actitudes Debe de glorificar A Dios Saco regresando La masaje Aleluya La gente no quiere Escuchar Palabra de Dios Ya la gente No quiere Escuchar Los ministros Que están trayendo La palabra Lo que quieren Escuchar Es Dios Es amor Pero son vivos En otro lugar De la escritura Dicen que eres fuego Consumidor Mi alma Te alaba Te glorifica En este día Todo de nuestras vidas Debe de glorificar A Dios Aleluya Piensas Aleluya En personas Que no pueden hablar Piensas en las personas Que no pueden ver Y escuchar Piensas en personas Que no pueden andar Piensas en una persona Que está Aleluya Aguantado por una cama Aleluya Que desean hacer Lo que usted puede hacer Y usted dice Aleluya Yo no quiero abrir mi boca A glorificar a Dios Mentira de enemigo Yo reprendo ese espíritu En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Si usted no quiere Desear de glorificar a Dios Eso no es de Dios Aleluya Olvíjense de quien está A su rededor Si aprueba No aprueba Al final Escúchame bien Aleluya Cuando tú estás pasando Tus pruebas personales En la zona No hay nadie A tu rededor Como quiera El único que va a estar A tu lado Se llama Dios Aleluya Palabra de Dios Por más amor Que tengamos los unos A los otros Escúchame bien Lo que les voy a decir En la cama De nuestra muerte Aleluya El único que te puede salvar No es médico No es medicina Aleluya No es surejano Aleluya El único que te puede salvar Se llama Dios El único que te puede añadir días A tu vida Se llama Dios Oh gloria a Dios Aleluya